con su venia presidenta. La importancia de la ética en la función pública es tal magnitud que sin ella los servidores públicos se convierten en cómplices de la descomposición social y en el principal obstáculo para el avance y el desarrollo de nuestro país. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que uno de los pilares de la democracia es el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos junto con la rendición de cuentas de quien los administran. Nuestra responsabilidad con la justicia la tenemos clara. Ni nadie ni nada puede estar por encima de ella. No es ningún secreto que la construcción de un correcto servicio público con ética en el desarrollo de sus funciones ha sido un enorme reto para nuestro país y la sociedad. Esto ante la erosión de su capacidad para enfrentar dicho fenómeno así como la constante injerencia y vigilancia de instituciones independientes que contribuyen a combatirla. Por estas razones resulta evidente que la Cámara de Diputadas y Diputados no debe ser un obstáculo para rendir, decidir si es procedente o no retirar el fuero constitucional a un diputado federal perteneciente a nuestra legislatura. Hemos escuchado con atención los argumentos de la Fiscalía General de Justicia de México. Hemos escuchado los elementos que aportan al procedimiento a la carpeta de investigación así como las consideraciones jurídicas y políticas. Como sabemos, el presente dictamen tiene su origen en la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que el pasado veinticinco de enero la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a este recinto legislativo la declaratoria de procedencia a fin de ejercer acción penal en contra de hoy investigado. Es pertinente comentar que si bien esta soberanía no emite juicio sobre el fondo del asunto, no debe interponerse a las investigaciones y por ende obstaculizar que el imputado rinda cuentas ante la justicia. En el caso que el Ministerio Público encuentre suficientes elementos para vincular a dicho funcionario, deberá ser juzgado y castigado sin ninguna dilación. Y con todo el peso de la ley, pues las y los mexicanos exigimos resultados en materia de justicia. Como le hemos advertido, en distintos espacios, el fuero constitucional debe dejar de ser visto como un blindaje para las y los funcionarios que violentan la ley. Esto causa indignación a los ciudadanos a quienes representamos. En consecuencia, lo que hoy estamos discutiendo debe mandar una señal y dejar en claro que la justicia no debe ser selectiva. Por supuesto que no olvidamos, fue en esta Cámara, fue en esta legislatura, en la que junto con activistas y colegas de Movimiento Ciudadano, exigimos que se investigaran las denuncias por abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio. Que quede claro, no vamos a solapar ningún político o servidor público que infrinja la ley anteponiendo inmunidad procesal. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, después de analizar detalladamente la argumentación jurídica presentada, ha llegado a la conclusión de votar a favor de la declaración de procedencia y le sea retirado el fuero constitucional al diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Alfonso Toledo Gutiérrez, para que se enfrente sin ningún privilegio procesal a las acusaciones en su contra y pueda llevar un juicio apegado a derecho que determinará o no su culpabilidad. Muchas gracias. En cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Prudencio González. Tiene.